A la gran final aquí en Burlingrad, tenemos en la parte superior izquierda como Terran de color azul representando a Dragon Phoenix Gaming desde Corea, él es Cure. Y su oponente en la base inferior derecha de color rojo desde China, jugador Terran, él es Time. Time, todo un loquillo, que lo vimos el día de hoy en la madrugada en el evento de Good Game Gaming, ahí haciendo pedazos al buen Armani. Y bueno, ahora, después de haber ganado ese evento chicos, ahora viene a reclamar la ESL Open Cup. Imagínense ahí cuántos dólares y cuántos EPT Points se estará llevando en poco tiempo nuestro amiguito Time. Ojo, se nos viene aquí posicionamiento de barraca, mi querido Adrich. Así es, iniciamos esta final con Proxy, con queso, con porquerías que hacen los Terran. Y bueno. Bueno, nosotros somos Terran, Adrich, y eso sí se hace como. De hecho. Sí, de bueno, ok. En este momento me dio ganas de decir, no, yo soy Protos, güey, pero tampoco quedaría bien. No, sí, no. Decir que eres Protos es peor. Sí, de hecho, entonces por eso me quedo callado. Pues sí, así es chicos, gracias, muy buenas noches chicos, Pedro Keeper y a todos. A todos los que están en el stream de Adrich también, muy buenas noches. Último mejor de 5, Adrich, ¿nos iríamos a la quinta partida o nos quedaremos con 3? ¿Tú qué opinas? O sea, Cure está jugando demasiado bien, no creo que lleguemos a la quinta partida, honestamente. Yo también, yo también creo. Y mira, ahorita Time tranquilamente tiene su cuartel, o sea, dentro de su base parece que todo está normal. Pero Cure no sabe que está este Proxy por aquí. Sí, estamos poniendo ahí la visión de Cure y no tiene ni idea. Simplemente para llegar, retrasarlo y comprometerlo. Vamos a ver a qué punto va a llegar esto chicos. Los dos tienen gasera, pero ya saben, ¿no? El meta del Terran contra Terran es justamente llegar con Helion, Reaper, Ciclones, micromanejo y ya después empezar a pensar en vikingos y en ravens. Vamos a ver, doble... Perdón, pensé que era doble Reaper, solamente un Reaper. Yo también, personalmente. Y vámonos. Sí, vamos, aquí van a utilizar el BCE para tanquear con poquito el daño y... Dice aquí, ¿cómo es que dos Reapers? No tiene por qué tener dos Reapers ya en mi base. Ya sabe que hay algún Perce por ahí y bueno, el Bunker que le está poniendo en la cara ya con esto va a retrasar el Command Center natural, aunque sea un pequeño rato. Sí, claro. Fábrica por parte de Time ya está siendo construida mi querido Enki y... Pues, vamos a ver cómo defiende de esto Cure. Sí, ya van a llegar la aglomeración de Reapers, ¿eh? Ojo con esto porque tienen bastante versatilidad, ¿eh? Time es un jugador que sabe utilizar muy bien el micromanejo en el inicio de cada Terran contra Terran. No importa si es Beyond, no importa si es Dream, no importa si es Bonnie, ya lo hemos visto con antelación. Así es que, ojo con esto, porque igual no es para matarlo, evidentemente, pero sí para atrasarlo. Como mencionaba Dritch, chicos, así es que atención con las siguientes jugadas. Ahí todo depende del micromanejo también y del alcance de visión que pueda tener Cure. Primeramente, para quitarlo de aquí, el Bunker. Y segundo, para intentar prosperar con una segunda base. Efectivamente, además muy inteligente el Time, o sea, tiene un BCE en ese Bunker. Es como que no hace de nada. Por eso no lo sabe Cure. Simplemente lo está manteniendo dentro de su base, que no salga, que no crezca. Exacto. Que no se acerque a su base, en lo que le pone a su base natural, en lo que termina su fábrica, en lo que termina su Starport, porque está atrasado por este push. Sí, exacto. Y en el mismo tiempo, pues dice Time, pues vámonos con nuestra segunda base. No hay problema. Nosotros vamos a tratar de crecer en economía, en lo que le hacemos creer de que hay amenaza. Cuando en realidad, como dijo Adrich, hay solamente un trabajador y la segunda base, pues igual, va a retrasarse un poquito más. Vamos a ver. Lo recicla muy inteligentemente y no perdió nada. Recicló, sacó al trabajador y los Reapers ahí están vivitos y coleando. ¡Uy! ¡Mira, se me llevó ese tanque! Ok. Logró... Logró no perder tantas unidades. Por un segundo dije, ese tanque ya valió gorro. Yo también pensé lo mismo, eh. Dos Reapers y dos trabajadores hasta el momento de las pérdidas. Dos Reapers para Time, dos trabajadores para Cure. Ahí tenemos... Ya hay un ciclón. Se llevó uno de esos Reapers. Ya los Reapers tienen que empezar a huir por ahí. Banshee por parte de Time y un cuervo por parte de Cure. Ahora, Time está abajo en supply. No sé qué tan fuerte esté su defensa. Saben que tiene las Marines y este ciclón. Y, bueno, ya llegan los Reapers por la parte de atrás. Sí, es bueno defendiendo el desgraciado. Es muy bueno, es muy versátil, como lo habíamos mencionado. Es un jugador que se apagó por un momentito en este 2021. Pero en estos últimos dos meses, Adritch, en diferentes eventos, no solamente en ESL, como que ha ido retomando, pues, digamos, la práctica. No importando quién esté enfrente. De hecho, en las grandes finales mundiales, en Intellectual Masters, pues le hizo pasar un mal momento a Serral en una partida de 45 minutos. Así es que es un jugador también de respeto el one time. Sí, sí, bueno, aquí ya va de regreso nuevamente time. Va a intentar regresarse. Ciclón contra ciclón. Ahí ese ciclón se quedó en Move Command. Sí. Ok. Dijo, si yo muero, mueres conmigo. Pero desafortunadamente se dio cuenta de todo lo que se viene. Esa Banshee no tiene cloaking, de hecho. No, no hay mejoras. Vamos a ver. Sí, vamos a ver si es que logra hacer un daño importante. Ya se llevó un par de Marines. Se llevó dos trabajadores y nada más. Y ya se murió ahí la Banshee, chicos. Y ahí se viene el momento del contraataque por parte de Cure. 26, 24, 40 trabajadores a 35, llevando la ventaja Cure en ambas facciones. Chicos y chicas, ya se viene la defensa por parte del jugador de Kaisi Gaming. Tanques, Marines. También vamos a tener posicionamiento de los tanques. Dos Ravens. Eso es importantísima porque puede cancelar los tanques, Adrich. Vean nada más. Cancel los tanques. Tiene dos tanques en contra de uno prácticamente, pero este tanque no ha sido eliminado. Así que en final de cuentas no le sirvió cancelar ese tanque. Exacto. No lo canceló, pero igual sigue teniendo los dos Ravens en la parte de arriba. 21 a 21. Los dos tanques muy bien posicionados todavía por parte de Time. Y esto obliga a hacer que Cure retroceda. Pero estuvo cardíaco este último movimiento. Y por un momento pensé que se iba a dejar llevar con todo Cure. Pero igual regresa. Igual, yo pensaba que ese tanque ya iba a ser historia, pero no. Logró con el tanque que justo salió a tiempo. Logró mantener la raya de esos Marines. Y pues muy buena defensa por parte de Time. Definitivamente, chicos y chicas. Esto está que arde. Recuerden que esta es la primera partida de la gran final de la ISL Open Cup 96. Ya 96 ediciones Adrich que estamos viendo con este drop. 6 trabajadores, 8 trabajadores siendo eliminados, mi querido Enki. Y pues va a buscar la forma de detener esto. Y pues sí, bloquea un tanque. El otro tanque ya fue eliminado. Bien por parte de Time. Cure estuvo fuera de posición. Está perdiendo tiempo de minado. Está perdiendo trabajadores también al mismo tiempo. Y mira, los Bs siguen. Siguen ahí, chicos y chicas. Tiene que recuperar este tiempo perdido. Igual el tanque se va a posicionar ahí en la parte de arriba. Para ganar terreno y quitar todo este obstáculo de Marines. Pero vean nada más la cantidad de unidades que está aventando totalmente a la ofensiva. Aquí el buen Time. Vamos a ver las mejoras. El único que tiene mejoras es Time. Precisamente con Batchel Steampack. Y se avienta con todo aquí encima de los tanques. Vean nada más que esta es solamente la carta de presentación. Porque yo creo que esto le va a hacer todavía más daño al jugador Cure. Efectivamente, mi querido. De hecho, hasta podría tirarle un Doom Drop. No tiene tantas unidades en la parte. Bueno, miren. Yo creo que me escuchó. Me hizo caso. Sí, ¿eh? Sí, definitivamente. Es la mejor opción, chicos y chicas. Se va hacia adelante. Ahí con lo que acaba de mencionar Adrich. Que sea lo que Dios quiera. Dice, hay una torreta ahí. Pero poco le importa. Vamos a ver si este tanque puede ser totalmente aplastado. Oh, y el posicionamiento. Adrich ahí por todos los flancos. Está pegando y se está defendiendo Cure después de todo, ¿eh? Sí, fíjate que estas dos torretas y los dos tanques posicionados destruyeron casi todo el arma de Time. Time tenía como 20 más de supply. Ahora está abajo en supply nuevamente. Y pues Cure sabe que es ahora o nunca. Tiene que ir a aprovechar el momento. Sí. Este, y bueno, aquí pues dice que. Qué demonios está pasando, ¿no, Adrich? En efecto. Así es que yo creo que ya se viene el momento del contraataque. Este es el meta del Terran Terran, chicos. Ya saben. Vikingos, Ravens, Tanques y Marines. Bueno, obviamente con las médicas. Así es que ya va a empezar el juego de posicionamiento, damas y caballeros. Yo lo veo, bueno, al menos en mi punto de vista yo lo veo atractivo. Yo creo que este es el punto, digamos, más interesante del TBT. Igual a mucha gente no le gusta y es muy respetable. Pero yo siento que ya va a empezar la diversión en el Terran contra Terran. Adrich. Así es, mi querido Dinky. Ya sacando a los tanques. Ya tercera base para Time también. Cuarta base, perdón, para Time. Sí. El juego de ajedrez está acomodando. Están acomodándose las piezas. Esto, este tipo de matchup Terran contra Terran. Sí. No es quien juega mejor. Es quien es el primero en equivocarse. Sí. En el posicionamiento de tanques. Luego empiezan a salir libertadores. O sea, se vuelve todo un quilombo. Y sí, en efecto, ¿quién primero se equivoca en posicionar? Y pues ahora sí que perecer con todo su posicionamiento y unidades. ¡Oh, hermano! Para atrás, papá. Para atrás porque ahí lo superaban por completo ahí los Marines. Hay que recalcar las mejoras. Está en la modo espejo. Los dos tienen el más uno de ataque. Armadura, combat chill y steampack. Exactamente iguales a derecha. Este es mi querido Enki. Cuarta base para Tami. Está prácticamente lista. No hay cuarta base para Kure. Pero poco a poco está obligando al jugador Terran color ojo a regresarse. La cantidad de tanques es mucho mejor para el jugador Kure, mi querido Enki. Y pues esto podría ser una gran diferencia. Se está quedando sin Bayo. Pero no tiene forma de acercarse a los tanques en la parte de atrás. Y quedó ya sin Marines. Ya por fin llegan unos poquitos refuerzos de Kure. Pero pues ya la ventaja la tiene el jugador Terran de color azul. Sí, definitivamente aquí con todo este engagement. Y vienen más y más refuerzos. Así es que va a aprovechar todo esto. A lo mejor lo invirtió en una cuarta base. Pero sí que tiene mejoras, posicionamiento y un poquito de más de unidades ofensivas en este perímetro, chicos y chicas. Así es que unas cosas por otras. Vamos a ver cómo va a resolver este posicionamiento de tanques, chicos y chicas. Es porque ya también hay vikingos ahí presentes que están obligando a reposicionar al jugador Kure. Sí, es mi querido Enki. Gente, recuerda que en el Terran contra Terran generalmente el que tiene el control aéreo es el que gana la partida. Kure ahorita tenía un muy buen posicionamiento. Lo único que requirió también fue dos vikingos. Sí. Y con eso hizo que Kure se tuviera que ir para atrás. Sí, recuerdo una partida que tú y yo tuvimos hace como dos años que nos castió D6. Era un juego amistoso y yo tenía muchísimo Bayo. Lo estaba manteniendo ahí a raya Adrish, pero Adrish tenía superioridad aérea. Y sí, en efecto, él ganó la partida. Justamente por ese hecho. Así es que es cierto. Nos hace falta una segunda partida en mi querido Enki. Tú me ganaste el mini showmatch. Fue un mejor de tres y me ganaste dos a uno. Pero sí. Hay que ser otro. Sí, estaría bueno jugar otra vez. Me divertí mucho en esa partida. Pero bueno, chicos. Cosas del pasado. Buenas partidas también entre nosotros. Vamos a ver ahí cómo lo va a estar resolviendo aquí el buen time. 2-2. Ya tiene los 2-2. Pero aquí la diferencia es que ya tiene el más uno de unidades mecanizadas. Ahí el jugador chino. Así es que se le va a poner aquí en chino a Kure. Si no logra posicionar bien. Pero lo dudo, honestamente. Yo creo que Kure es de los mejores que sabe cómo posicionarse. Conoce perfectamente el Terran contra Terran. Así es que creo que aquí esto ya lo espera el jugador de Dragon Phoenix Gaming. Así es. Son cuatro vikingos en contra de tres y un cuervo. Así que la ventaja aérea la tiene Time. No sé. No sé, Rick. Veo... Veo un desventaja, Kure. No sé por qué. Ok, vamos a ver. Chicos, chicas. 185-174. Igual está atacando el perímetro izquierdo, Adritch. No hay defensa alguna. Se va con toda la buena de Dios, ¿eh? ¡Oh! Logró cancelarla. Ahí al menos todo lo que es la transformación. Pero también está aprovechando al mismo tiempo Kure irse hacia el frente. Adritch, vamos a ver si va a haber intercepción. ¿Tú qué crees que pase? Veo nada más encima hacia adelante. Que sea lo que Dios quiera. Los tanques no están posicionados a manera de sándwich, hermano. A manera de sándwich, Kure va a perder esta partida. No veo forma en la que pueda resistir esta defensa por parte de Time. Time, Supply. Sin embargo, sigue Kure arriba el Supply. No puedo hacer el daño que quería. Time tuvo que regresar. Le destruyó una base. Pero, bueno, Kure... Kure lo destruyó 46 veces a Time. Sí, o sea, lo está dejando sin mano de obra. 71 a 30. Así es que es el momento de la verdad para Time. Tiene que hacer contraataque y tener éxito. Porque si no, se va a morir. Así de aquí es la única defensa. La única defensa que tiene ahorita Kure ya ha perdido 20 veces también. Los libertadores se ponen en modo de Ascendio. No hay vikingos por parte del jugador Terran de color azul. Y, pues, simplemente está muy, muy complicado para Kure. Army lo supera por mucho el jugador de color rojo. Sí. Y, pues, si no van a defender esto, tal vez tenga oportunidad. Pero, pues, Time ya va con todos los refuerzos en camino. Sí, se nos vienen los refuerzos. El detalle así también visible para Time es de que no tiene mucha inversión. No tiene mucha fluctuación de gas vespeno ni de minerales. Así es que todo esto que está trayendo y todo esto que está... Bueno, ya. GG, well played. Time, sencillamente, con todo el army, como habías mencionado, superando por completo a Kure. GG, well played. Primer punto para Time. Comenzamos. Te dejo un par de minutos ahorita. Claro, con gusto. Y otra vez. Chicos y chicas, segunda partida. Parte superior derecha jugando como Terran de color rojo. Representando a la escuadra de Dragon Phoenix Gaming desde Corea. Él es Kure. Y tenemos en la parte inferior izquierda jugando como Terran. Representando a Kaisi Gaming desde China. Con un punto, él es Time. Y vean nada más, chicos y chicas. Lo que les habíamos dicho previamente al partido. Este mapa, en lo que a mí respecta comentar, es de que justamente aquí Time tiene mucha confianza en sí mismo en el TBT. Ha hecho cosas muy, muy despiadadas en el TBT. Al igual que Bion y Kure. No estoy diciendo lo contrario. Pero yo estoy hablando de los últimos eventos. Justamente el día de hoy en la madrugada. Alrededor de las 1 de la mañana de hoy. O sea, no de ahorita, sino porque son las 12.36. Pero bueno, ustedes me entienden. El evento de la última noche de Good Game Gaming. Ahí justamente poniendo a bailar al pobre Bion. Y pues bueno, la verdad es de que Bion no es cualquier cosa, ¿no? Y no lo va a ver, papá. Kure pasa por el lado equivocado. Y las fechorías de Time continúan con su doble barraca. Y ojo, ¿eh? Hay doble gasera. Tres trabajadores en la primera. Y seguramente los otros tres en la segunda. Así es que ojo con esto, chicos. No me gustaría ver una partida corta. La partida anterior se me hizo bastante interesante. Idas y venidas. Buenos sándwiches, etc. Pero como ya habíamos mencionado. Las partidas aquí enterran contra terran. Digo, no duran como un ser contra ser, ¿no? De 7 minutitos. Pero sí, tampoco duran 15. En la mayoría de los casos. Así es que vamos a ver quién saca la mejor versión. Y quién saca este punto. Le urge a Kure definitivamente sacar el punto. Para no sentirse totalmente apresurado, ¿no? De que, ok, estamos dos a cero en una final. La verdad es que eso suele desalentar muchísimo. O sea, eso es lo que solemos decir de repente, ¿no? El mindset ya no vuelve a ser lo mismo cuando vas dos puntos atrás que empezar una serie nueve, ¿no? Un cero, cero o a lo mejor un uno, uno. Ahí puede variar, ¿no? Sí, es mi que no me aquí. Estoy completamente de acuerdo. Perfecto. Ok. Y bueno, pues un proxy por parte de Time. Nuevamente Time quiere acabar con esto. De hecho, aquí me estaba confundido porque cambiaron, invirtieron los colores. Sí, de hecho. Bueno, y le abrió. Los abrió. Pero pues ya sabes, no hay admin, papá. Así es que aquí cada quien puede hacer lo que quiera. Y no pasa nada. De hecho. Es tierra de nadie. Es tierra de nadie, en efecto. Así es que tranquilos, ya saben. Y bueno, me quedan aquí. Pues este proxy no le veo mucho al futuro. No, igual están saliendo ahí los tres Reapers. Ahí tenemos ya unidades movibles. Reaper, Helion. Y bueno, aquí en la parte de abajo igual sigue leyendo todo lo que tiene ahí en la plataforma principal. El buen Cure, chicos. Ahí vamos a ver el punto de visión de Cure. Para que ustedes vean qué es lo que está viendo. Está viendo el Starport, está viendo la fábrica. Y pues bueno, ya saben, ¿no? De si hay Reapers, porque hay barraca. El detalle es dónde. Dónde tiene las barracas. Efectivamente. Bueno, ya desistió por esto. Va a ser un scout utilizando uno de esos cuarteles. Mientras, por su parte, Cure sacando ya el Starport, su base natural, tiene un ciclón. O sea, lo suficiente para que pueda defender de manera adecuada. Time también ya su natural más retrasada. Su Starport prácticamente igual de rápido. Sí. Pero pues vaya, no le sirvió de mucho a Time este proxy. Siento que, a final de cuentas, la ventaja la tiene Cure. Sí, vamos a ver eso. Yo creo que se va a ir totalmente hacia adelante. Y es que ya teniendo un ciclón, todavía lo hace más movible. Teniendo Reapers, ya teniendo toda la idea de composición. Pues más adelante va a tener bastantes consecuencias. Y logra meter bien todo este tipo de presión. Porque recién ahora, Time construyendo su segunda base. Y pues bueno, Cure simplemente es cuestión de que la mueva. Y empieza a sacar todos los recursos adicionales. Para mantener justamente esa parte de ventaja económica. Que obviamente puede ser la diferencia en los engagements. Sí, es mi querido Enki. Y pues Time buscando, en estos momentos, intentar hacer un poco de daño. Ya sacando el Aubrey para los ciclones. Recordemos que Cure tiene la ventaja del defensor, ¿no? Pero ahorita sí creo que la ventaja la tiene cuando la corral azul. Cure lo va a defender bien. Ok, eso se vio bastante peligroso, ¿sabes? Sí, se vio muy, muy pasado de lanza, chicos y chicas. Y eso, bueno, eso fue porque no tenía el tanque. Si hubiera estado el tanque ahí, ya se hubiera regresado inmediatamente ahí el buen Time. Pero ya saben, chicos, StarCraft II es minucioso. Es de timing. Si no tienes un segundo antes, esto pudo haber acabado en tragedia. O viceversa, ¿no? A lo mejor lo hubiera podido salvar desde el principio y no exponer tantas unidades. Esto es lo maravilloso del juego, chicos y chicas. Va a la segunda oleada. Otra vez regresado. Justamente a puntapiés por parte de Cure. Se nos viene este Raven sigiloso, Adrich. Sí, este Raven ya en la parte izquierda del mapa. Y bueno, como lo mencionaste, ya está el tanque. Time quiso acercarse una vez más. El tanque le explotó en la cara y dije, ok, no. Ya no voy a perder el tiempo por ahí. Una Banshee bastante escondida. Ni siquiera me di cuenta de la Banshee de Time. Creo que está perdiendo el tiempo con ese supply depot, lamentablemente. Sí, exacto. Lo ideal hubiera sido ahí directamente con trabajadores. Pero es justamente aquí como el Raven. Este Raven sí entendió totalmente la precariedad. Ay, ay, ay. Dos trabajadores, tres. Esto es grave, Adrich. Cuatro. Pero sigue ahí merodeando el Raven. Iba, porque creo que ya los ciclones acabaron con él. Tiró una segunda torreta. Está ganando tiempo en el que esas veces no van a estar exterminando. Y... No, no se llevó a ningún nuestro. Sí, fue precario todo eso, chicos. O sea, realmente el intercambio de juego. Uno con Banshee, el otro con Raven. Ahora sí que es el juego de kills de trabajadores. En este caso tenemos un total de cuatro en contra de Time. Uno solamente para Cure. Efectivamente, mi querido Denki. Y pues, así es como vamos en la partida. Como que Time quiere seguir haciendo un push. No veo que tenga las unidades ahorita como para hacerlo. No. Perdón, Cure está defendido de manera adecuada. Está bien parado. Está bien posicionado. Sí. La Banshee de Time pudo haber hecho daño económico. Pero se quedó focuseando el Supply Depot. Y creo que ni siquiera lo destruyó tampoco. No, a ver, vamos a ver. No, ahí está. Totalmente edificado. Así es que no hay problema. Hablando de esa Banshee, chicos y chicas. Tuvo cuatro muertes. Pero al final esos ciclones se encargaron totalmente de esta molestia. Cuatro kills en contra de Cure, chicos y chicas. Las cosas se van a ir a poner todavía un poquito más y más picantes. Creo que el partido sí se va a desarrollar un poquito más después de todo. Recuerden que habíamos mencionado que, bueno, que había mencionado que al menos en mi experiencia el Terran contra Terran aquí en 2000 atmósferas no suele pasar más allá de los 12 minutos. Pero juzgando todo esto, pues creo que sí nos va a llevar unos 15 más o menos. Porque ya cuando hay composición de Ravens, de Ciclones, Reaper y posicionamientos, pues ya se vuelve el ajedrez del partido pasado, justamente. Así es mi querido Dinkia. Bueno, en la mitad del mapa pues ya viene con los tanques de refuerzo. Tiene varios Vikings para inhabilitar los tanques de Cure. Entonces esto tal vez sí llegue a acabar antes de los 12 minutos. Tiene el scan de las unidades, aquí manda al Marine para que se dé cuenta de qué es lo que viene. Y pues ya se va a posicionar con esto tranquilamente Cure. Ahora sí, Cure ya sabe que viene por ahí Time. Ya sabe que tiene que tener cuidado. No creo que pase mayores días de push. Así que ahora sí estoy de acuerdo contigo. No creo que acabe tan rápido esa partida. Sí, ya no, ya no, ya no. Pero usualmente sí es, pero bueno, de todas maneras, chicos, ya es la final. De todas maneras ya los que estén ahí en cama, pues muy buenas noches. Provechito si están cenando. Provechito si están ahí, no sé, con la novia o con el novio, qué sé yo. Pues provechito también. Así es que muy buenas madrugadas a toda la TAM, chicos, a los que nos están viendo. Así es, ya es casi la una de la mañana. Espero que estén disfrutando de esta gran final de este torneo. Es el 96, o sea, ya casi llegamos al ESL Pro Tour número 100. Sí, bro. Yo creo que ese hay que celebrarlo bastante bien. Sí, yo creo que estaría bueno hacer como una charla, ¿no? Después de la décima edición, hablar de nuestras experiencias y generalmente cómo va la tabla, ¿no? De la ESL Pro Tour. Recuerden que ya nos estamos acercando poco a poco a Carevice del 2021-2022. Y pues bueno, este circuito se está muriendo poco a poco, chicos. Vean nada más ahí toda esa persecución por parte de Cure. Ese seguimiento necesita el tanque. Qué descarado, ¿eh? Se iba totalmente hacia el frente, pero ahí lo paró en seco toda esa aglomeración de ciclones. Veo como muy encarredado ahora a Cure. No sé cómo estés viendo ahora, mi querido Adrich. Como que siento como que ya quiere proponer más. Primero le dejó todo el tiempo a Time. ¡Ja, qué cagado! Todo el tiempo a Time. Y ahora, pues, es el que está tratando de aprovechar cada hueco, ¿no? Sí, mira, este Cure ya se va con absolutamente todo. Mira, de hecho, ahí no quiere que ese Marine vea todo lo que tiene que ver. Y bueno, realmente, pues sí, ya lo va a ver. No tiene lo suficiente para defender. Ya aquí van directamente a habilitar los tanques. Y pues simplemente mira la cantidad de tanques que hay. El buen posicionamiento que tiene Cure ahorita. No lo tiene el jugador este de color azul. Y pues también los vikingos van a mantener a raya a los Ravens de su oponente. Y nuevamente inhabilita un tanque más. El otro tanque fue destruido. Y pues creo que esta partida la tiene muy, muy, muy por delante el jugador Cure. Vamos a ver. Porque si Time se posiciona de manera adecuada, puede aguantar. Lamentablemente acaba de perder una base que creo que era... Sí. Era importante. No tan importante porque aún tiene bastante minerales en los demás. Pero, pues, sí está retrasando a Cure en estos momentos. Exactamente. Vamos a ver qué tanto puede lograr, chicos. Otro tanque cancelado. Sigue la batalla aérea, la batalla terrestre. Que sea lo que Dios quiera. Dice Time. Sigue pegando para los tanques ahí de Cure. Totalmente posicionados a manera de la escalera. Sigue pegando. Sigue apostándole. Sigue rezándole a Diosito. Cancela otros dos tanques. Y logra superar toda esta ofensiva de Cure. Ya ven. Sirve de mucho rezar, eh. Para mantenerse en pie, chicos y chicas. Buena resistencia por parte de Time. Y es lo que decía, Sadritch. Como habías dicho, ¿no? El posicionamiento, si lo tenía de manera óptima, podría resistir ante este embate. Y lo hizo. Exactamente, mi querida de aquí. Pero, atrás de esta defensa, pues, están los refuerzos de Cure. Time está con su play relativamente más bajo que Time. Está buscando Time por dónde defender. El jugador terreno de color rojo, pues, ya sacando un par de bases más. Sí. Y, pues, a la larga esto le va a afectar muchísimo al jugador de China. Y, pues, bueno. Ahorita defiende la base número 4 que está haciendo o defiende otra cosa. Sí, no. Debe de tener todas estas ventanas de oportunidad. Tiene que tener muchísima visión, como ya lo hemos visto en otras partidas. Porque ahora sí que Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y aquí también Terran que se duerme, se lo lleva totalmente la tristeza. Por no decir otra palabra. Así que vamos a ver aquí, chicos. Ya lo va a mantener totalmente a raya. Sin mencionar que por el otro carril, Adrich, fíjense nada más. Está llegando otro destacamento por parte de Cure. Así es. Y aquí, pues, va con todo. Logra limpiar este push. El jugador de color azul. Y, mira. Está huyendo. Ahí podría... Ok, ya no. Ya regresó. Por un momento le puede dropear sus unidades encima de los tanques y diles a esta base. Pero, pues, mira. Por la parte inferior, nuevamente va Cure ya con un buen de cosas. Tiene buenos tanques, bien posicionados Time. No hay cuervos. No. Este... Para inhabilitarlos. Y aquí hay que tener cuidado con esos Vikings. Exactamente. Va con toda esta apuesta, chicos y chicas. Van corriendo los Marines ahí de Time. Y no puede. Sencillamente le están cerrando ahí el espacio. Muy bien. Por parte de esta predicción de Time. Tanto con vikingos, tanques y Marines cerrando los espacios para Cure. Me pareció muy importante todo este hecho, ¿eh? Porque este drop igual se hubiera posicionado bien aquí abajo. Le hubiera tirado a las bahías de ingeniería. Y a lo mejor hay mucho daño, ¿no? A todo esto... A esta fuerza de mano, de obra, ¿no? Todos estos trabajadores. Pero sigo viendo muchísima presencia por parte de Cure. Es decir, cerró bien Time los espacios. Pero Cure sigue lanzando y lanzando y lanzando oleadas a derecha. Sí, sí. Y apuntaba por varios lados. Y bueno, aquí solamente tiene tres tanques. Son muchos más tanques. La cantidad de vallo que tiene ahorita Cure es mucho mayor que la de su oponente. Los vikingos haciendo lo propio. Y pues viene con todo. En la parte de arriba viene más vallo del jugador Cure, mi querido Venky. Y tiene que reposicionar. Uy, mira, aquí agarró muy bien los dos tanques. Ahí sí lo tenía fácil para dropear a los tanques. Y aquí no se puede acercar a esos tanques. No tiene ya forma de limpiar esto en estos momentos. Y pues ahora sí va con la parte superior a dropear las unidades directamente hacia los tanques. Y pues esta va a ser que decir adiós. Aunque es fortaleza parlamentaria, pero no puede más. GG, well played. Cure toma el primer punto a su favor. 1-1 a la serie, Adich. En esta gran final de ESL Open Cup. Me pareció maravillosa la partida, eh. Para ambos. Sí, estuvo muy buena la partida. Cure ahora sí, a defenderse de la partida anterior, se fue muy agresivo. Dijo, no voy a estar perdiendo mi tiempo. Fue atacar, 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 atacar. Y pues Time no tuvo lo suficiente para poder defenderse. Sí, definitivamente. Fue una partida de 13 minutos con 50 y tantos segundos. Así es que tampoco fue un súper, súper juego. Pero ya está la partida. Ya está el link, eh. Sí, ya, ya, ya me metí. Muchas gracias, Adich. Así es que chicos, 1-1. Nos vamos a programado. Estamos en programado. Tenemos en la parte inferior izquierda. Jugando como Terran de color rojo. Representando a Dragon Phoenix Gaming. El es Cure. Suponente de la base superior derecha. De color azul. Jugador Terran también desde China. El es Time. Perfecto, chicos. Pues bueno, muchísimas gracias a los que nos acompañan. La basura. A Cazer. A Pedro Clipper. Y a todos los que están ahí en Trobo. En Twitch. En el canal de Adritch. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gran final. Curiosamente, otra vez. Terran, Terran. La primera vez fue Beyond en contra de Dream. Y ahora a Cure en contra de Time. Yo la verdad sigo pensando, Adritch, que este partido, esta gran final, no es que le vaya, ¿no? A Cure, no es que esté favoreciendo a Cure, pero yo creo que sí podría llevárselo al jugador de color rojo. Por toda la expertise que lo antecede. Obviamente no tan fácil por parte de Time, pero bueno, esa al menos sería mi predicción. Sí, Cure si está jugando un poco mejor que Time. La verdad en la primera partida fue un mal posicionamiento de Cure, más que nada. Obviamente sin demeritar a Time, ¿no? Que también juega de manera excelente. Sí, sí. Pero pues la partida anterior sí viene muy superior a Cure. Este mapa, no sé qué tanto lo haya practicado alguno de los dos poderes en TvT, pero... Pues a ver, ¿qué pasa? Este es mejor de cinco, todavía quedan por lo menos dos partidas. Exacto. Y a ver qué es lo que ocurre con esos dos titanes que hay aquí. Sí, definitivamente. A mí en lo que respecta he visto a estos dos jugadores, pero los he visto mucho en Terran contra Serk. Pero, o sea, es así como un enigma, ¿no? Ver cómo lo manejan en el Terran contra Terran. Porque pues ya saben que tuvimos en Mapul un año, ¿no, Adrich? Tuvimos un año, un poquito más de un año, el Mapul anterior. Entonces ahí pues ya era normal, ya era descifrable todos los juegos. Porque pues ya un año estando viendo Terran contra Terran todo el tiempo, aunque no fueran de manera seguida. Pues ya teníamos como una noción, pues más completa, ¿no? De lo que respecta a un Terran contra Terran. Pero en este mapa, al menos en mi opinión, no me ha tocado ver tantos TvTs. Así que chicos y chicas, vamos a averiguarlo. Ahí está buscando información time para ver que no lo estén proxiando o algo. Porque recuerden que en el Terran contra Terran, cuando ya estamos en estos niveles, ya cuando estamos en el partido 3, en el partido 4, alguno de los Terrans pues empieza a hacer como que las aproximaciones, ¿no? Para evitar fatigarse y llegar a un super let game. Que honestamente, el super let game del Terran contra Terran, y no me dejarán mentir a Adich, a veces puede llegar hasta ser una hora o una hora y cuarto. Como la semifinal de Bionni e Innovation en Into the Alpha X. Sí, efectivamente, y aparte es una partida y luego la siguiente partida puede ser lo mismo. Sí, 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 sí. Creo que el record de una partida más larga de StarCraft, no me acuerdo si fueron 3 horas o 4 horas en Part of the Swarm. A ti te tocó, ¿no? Una vez a ti te tocó una partida larguísima. Yo me acuerdo que lo dijiste en la comunidad. Sí, que a mí me haya tocado fueron 2 horas y media, creo. Fue un Ser contra Ser. No, no es cierto, fue un Ser en contra de Terran. No, 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 fue... Ya en ningún caster de Nice habíamos que decir. Pues es que ya hay que decir. Nosotros estábamos callados, o sea, sigue avanzando, las escuelas siguen haciendo daño. Ya lo puso. Los pueblos siguen vivos. Ya lo movió, se arrepintió. Pues sí. Sí, sí, definitivamente sí. A mí me la mataste, ¿eh? Porque el partido más largo que me ha tocado ha sido una hora y cuarto, y fue Bionni en contra de Innovation en Romanticidio. Pero bueno, no se compara con 2 horas, o sea, definitivamente. O sea, pobre Adrich. Pues sí, pero bueno. Sí, sí, es muy, muy pesado, ¿no? Bastante. Y bueno, mi querida, aquí en esta partida, pues ya vemos un par de Cyclones listos para defender, por parte de Time, y pues Cure medio agresivo con los Reapers y los Hellions. Sí, ¿eh? Agarrar fuera de posición al jugador de Coral Azul, ok. ¡Dios! Se fue a estrellar directamente ahí el ciclón, y se hizo para atrás. Yo dije, oye, ¿qué está pasando? Como que por un momento pensé que los iba a entregar, pero no. O aventarles ahí la munición o algo, pero no. Simplemente le pegó una vez y se regresa. Cosas que pasan, chicos. Yo creo que pensé que iba a ir a focusear a los VCS en la parte de atrás de la base, pero no. Y bueno, ya van a mandar a los VCS a reparar los Hellions, que tienen problemas. Ya empieza la producción de cuervos. Un mero cuervo listo, perdón. Segundo cuervo en producción. Pero el Steam ya está siendo investigado por parte de Time. Exacto. Ya se nos viene algo también fuerte por parte de Time, porque ya hay dos médicas en producción. Así es que son ataques recurrentes, agresivos. Y que si tiene buen micro, podría llegar algo importantísimo, chicos. Ahí se nos viene la persecución por parte de Cure. Vean nada más ahí el Focus Fire. ¡Oh! Vamos a ver. Logra defender aquí, justamente detrás de esta parte, donde está saliendo todo este humo, todo este vapor. Uno contra uno. Y logra ganar el round Cure. Pero a nada, ¿eh? ¿A qué costo, mi querido Venky? Sí, en efecto. No manches. Dos Reapers, dos Cyclones, un Marine en contra de Time, tres Cyclones y cinco Reapers en contra de Cure. Cure, pues ya un poquito abajo en su play. Están tomando el tiempo para construir su tercera. Y al igual que Cure, hay un drop que va a venir desde la base principal. Esto, si no lo defiende bien, puede matar de una vez a Cure e irse a la delantera en las... En esta partida, ¿eh? Sí, esto podría hacerle bastante daño. Hay que tener en cuenta que ya cuenta con el Steampack. Por eso habíamos mencionado con antelación que esto es agresivo, súper agresivo. Y al mismo tiempo está prosperando una tercera base. Y pues fíjense nada más todo este posicionamiento que está intentando hacer. Le va a tirar las dos refinerías a Adritch. Esto sería grave para Cure. Lo atrasaría todavía más. Y no va a perder uno de esos Medivacs. Ni no, no los perdió. Mira, destruyó dos Supply Depots. O sea, es... Uno, tiene que reponer los cien de minerales de cada Supply Depot. Dos, el tiempo en el que no puede construir unidades. Tres, las dos refinerías que les tienen que volver a construir. Empezar a minerar otra vez. Y pues esta fue una muy, muy buena ventaja que obtuvo Time. Sí, definitivamente. Y hay que mencionar que se nos viene otra pequeña oleada. Que por ahora sí que ya si juntamos todo serían 24 Marines. Dos tanques. Dos médicas. Contando ya con actualizaciones importantísimas. Como es el Steampack y en breve con el Combat Shield. Mientras que Cure, pues sí. Sí tiene notable defensa ahí con los Ravens, Marines. Pero él está invirtiendo ya directamente en esta tercera base, chicos. O sea, él se está preocupando aquí con todo lo que es la extracción. Todo lo que es el mineo. Y Time lo estamos viendo como que un poquito más ofensivo. Y recurrente en el magua. Efectivamente. Además de que tiene más Army. Bastante más Army Time de lo que tiene Cure. Sí. Si se posiciona de manera perfecta Cure podría resistir. Si no, la partida se puede acabar bien rápido. Sí, todo es parte del posicionamiento, chicos y chicas. Vamos a ver si le mete a Steam y se lleva a este tanque, chicos. Todo depende aquí del punto de visión. Ya lo está escaneando para tener en rango de tiro a este tanque, chicos. Steam hacia adelante, que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver que tiene prohibido Cure perder esta base, chicos. Ahí le hicieron el antibrindaje. Adrich, ocho trabajadores de a una, papá. Ocho trabajadores, nueve trabajadores. Esa base sigue sufriendo daños. No logró destruir la base. Creo que eso era muy importante. Sí. Toma sus unidades, mejor las regresa. No se mete en tantos problemas. Además, un cuervo tiene toda la energía para inhabilitar un par de tanques o el antibrindaje, pero Cure no lo veo tan bien. Perdió muchas veces. Sí, ¿no? Su economía está bastante lastimada. Y, pues, aparentemente va a haber otro Doom Drop por parte de Time. Aquí ya lo está viendo este ciclón, ¿eh? Ojo, porque aquí ya lo vio. Justamente lo acaba de ver, chicos y chicas. Va totalmente con todo. Doom Drop. Dos tanques, tres tanques adrich. Y tiene la ventaja en la rampa. Vamos a ver qué pasa, bro. ¿Sabes qué? Esto se va en el 2 a 1, mi querido, eh. Que iba a llegar el compañeros. Claro. Y tan, si lleva el 2 a 1, eh. Genial. Oye, no, es que esos tanques le rompieron totalmente el hocico, hermano. No hay duda. Ese Doom Drop, una jugada genial, bro. Chicas, parte superior derecha como Terran de color rojo representando a Dragon Phoenix Gaming. Desde Corea, él es Cure. Y su oponente en la base inferior izquierda de color azul, jugador Terran, que está a una partida de llevarse la victoria esta semana, él es Time. Time, exactamente, chicos y chicas. Pues, muy buenas noches. Gracias a todos por estar aquí en el stream de Adrich, en mi stream, aunque sean altas horas de la noche. Tenemos un horario más decente, empezamos a las 9. Antes empezábamos a las 10, ¿no? 10 o 11, algo así. Y pues, la verdad es que ya no acabamos a las 3, 4 de la mañana. Ya ahorita a la 1. Todavía es buen tiempo como para jugar algo, ¿no, Adrich? O ver anime, qué sé yo. Así es que, yo sí voy a ver algo. El tiempo de una partida de StarCraft o de Age o de cualquier otra cosa no es tanta. Saludos para Cristóferos, ¿cómo estás? Bienvenida. Saludos. ¿Tú qué vas a hacer, Adrich, después de esta ISL? ¿Vas a seguir en el stream en Age o vas a hacer algo más? Eh, en el stream, ¿no? Tal vez es una partida de PUBG que no dura tanto. Es que las partidas de Age se alargan muy cañón. Más que aún terran contra terran en épocas de Heart of the Sword. No, las partidas de Age son así. Las cortitas son de 50 minutos. No, pues sí está bastante largo. Pero bueno, chicos, gracias, gracias por estar aquí. Vamos a ver si aquí Time dice hasta aquí, 3 a 1. O si definitivamente Cure dice vámonos a un quinto partido. Yo había dicho, al igual que Adrich, yo creo que esto no nos va a tomar las 5 partidas. Pero bueno, todo depende de Cure, chicos. Efectivamente, mi credo de aquí es el Reaper por parte de Cure. Este, James, el escudo es pertinente. Vio que aparentemente el opening de Time es normal. No hay de qué preocuparse. Este, mismo opening para los dos. Ambos sacando el segundo Reaper, sacando más veces, sacando la fábrica exactamente al mismo tiempo. Sí. Así que estamos en un meter match, pero completamente espejo. Espejo, espejo al 100%, chicos. Vamos a ver que las grandes batallas aquí en el Terran contra Terran, me ha tocado ver, es justamente aquí donde estamos señalando en el mapa, debido a este carrito, ¿no? Donde está ese mineral dorado. Aquí se puede posicionar y obstaculizar el paso de todos los Marines o de los Helions que puede haber al principio del juego. Así es que vamos a ver si más adelante podemos ver el campo de batalla aquí totalmente lleno. O si definitivamente van a optar a otra estrategia. Vamos a ver que en el Terran contra Terran, el crucero de batalla es raro de ver. Es muy, muy raro de ver. Solamente sale cuando ya es el Ultra Mega LED Game y empieza a llegar toda la flotilla. Pero antes que yo recuerde, Adrich, si no ahí tú también complementa mi idea si es que recuerdas. Antes sí era, digamos, de manera normal. No seguida, pero sí ver cruceros. Pero ya después de este último parche que tenemos, el crucero de batalla en el TBT es simplemente en el Ultra LED Game. No sé si te ha tocado verlo de manera normal. Dudo mucho. Sí, hace como dos parches atrás. Sí, era mucho más común ver el crucero de batalla. Ajá. Y bueno, ahora está Cure retrasando el command center natural de manera adecuada. Ya decimos los trabajadores. Pero sí, actualmente en TBT no es tan conveniente el crucero de batalla. Generalmente no llegas tampoco tan late game para sacarlo. Qué en efecto. Bueno, solamente quería complementar la idea, chicos y chicas. Vean nada más ahí el micromanerjo. Nada más y caballeros pegando por aquí y por allá. Vamos a ver cuánto daño se está exponiendo demasiado. Reaper atrás. Y esto lo está ganando nuevamente Time. Aunque le costó cuatro trabajadores, Adrich. Ya se nos viene ahí también ciclón. Se nos viene Banshee. Y en la parte de arriba, en la parte de construcción de Cure. Pues justamente se nos vienen ahí ciclones. Preservando la segunda base. Y no veo, digamos, intenciones como para tener una tercera base. Porque creo que se siente comprometido, ¿no? A decir, ok, Time está ganando los engagements. En el último partido también me ganó ahí en el micromanejo. Creo que tendríamos que tener como que más respuesta defensiva. Ante los inminentes contraataques de Time. Por eso no creo que esté invirtiendo en su tercera. Por ahora. Sí, efectivamente. Sabe que ahorita perdió el engagement. Tiene menos unidades. Tiene que tener algo para poder defenderse. Me sorprende que no haya un bunker por ahí. Y, bueno, pues aquí su ciclón medio... Si cae el ciclón ya, vale. O lo resto, ok. Logró salvarlo. Yo mandaría dos veces a repararlo inmediatamente. Ya veo que hay un Banshee. Ya está sacando su cuervo. Sí, el Raven. Vamos a ver qué tal. Pero mira, aquí en la parte de arriba, los ciclones siguen haciendo daño. Sí, o sea, está totalmente enfurecido Time. Quiere sí o sí llevarse el título, llevarse los dólares y los EPT Points que ofrece cada semana la ESL. Recuerden que ya son ocho lugares los que obtienen premios. Así es que no está nada mal esta iniciativa de ESL y de Showbify. Exactamente. Esto es para incentivar a la gente a participar. Como yo participo cada sábado. Claro. Pierdo en la primera ronda, como siempre. Pero me divierto. Eso es lo importante, Adrich. Eso es algo muy sabio que acabas de decir. Así como esta Banshee que sigue pegando por aquí y por allá. Fíjense, no terminó este Supply. Vamos a ver cuánto daño se ha llevado hasta este momento, Cure. Dos trabajadores, dos Hellions, tres Reapers, dos Marines con una inversión de 550 de minerales y 150 de gas de espeno. Y continúa Time, ¿eh? Anda totalmente desatado, mi querido Adrich. Si no, otros cuatro trabajadores ya son demasiado. Mira, aquí no le importa perder a Banshee. Si ya lo que le importa era eliminar más veces, ya eliminó seis veces. O sea, en este punto de la partida es bastante importante. Obviamente a Cure ya le destruyó cuatro también a su oponente. Y pues aquí va a tirarle nuevamente una torreta de misiles. Una torreta de misiles, pero vienen otros dos Reapers ahí en la parte de atrás, chicos y chicas. Ahí trata de... ¡Uy! Doble torreta en contra del pobre Time. Cinco kills de a una, papá. Y ahora sí, ya esto es momento de desesperación de Cure. Ya este es el momento, seis minutos con veinte, en donde ya se hace presente con los Marines, Tanques y Ravens. Aquí debe de hacer algo exponencial Adrich, porque de lo contrario, si Defender Time se va otra vez a contraataque, las cosas podrían ser graves, porque hay mucha inversión y no hay tercera base minando todavía para Cure. Si esa parte del Army Supply están prácticamente con el mismo Supply, pierde un tanque, casi pierde un tanque de manera gratuita. Pero pues también, aparte de perder ahorita un par de esquilones bastante importantes. La diferencia en que Time tiene vikingos, Cure no los tiene. En efecto. Eso le puede dar toda la ventaja al jugador Time. Tiene dos en estos momentos, dos Ravens, tiene tres Ravens aquí el jugador de color rojo, cuatro tanques, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a ver si aquí le da la prioridad y cancela los tanques Adrich. Al menos canceló dos y está pegando con todo, quiere la quinta partida, sin duda alguna Adrich. Si es el jugador Time se ve obligado a tirar los vikingos, pero simplemente tiene demasiado Mech, Cure, se queda abajo, pierde midades, le queda un tanque, dos Ravens y un Marine. Y pues Time ya sabe que tiene una muy buena ventaja en contra de su oponente. Vamos a volver a poner la tercera, yo juntaría mi Army e iría a destruir a mi oponente de una vez por todas. En efecto, porque son nueve trabajadores que acaba de perder Time contra seis de Cure. Igual no perdió la base, perdió trabajadores y todo eso, perdió unidades, pero tiene mulas. Así es que sí, en efecto, concuerdo contigo. Yo creo que en breve se podría mostrar nuevamente Time más allá de la mitad del mapa para tratar de proponer daño inconmesurable y a lo mejor intentar ya acabar esta gran final de la ESL Open Cup. Exactamente, mi querido Enki. Y pues veamos qué es lo que pasa, porque Midtime ya está juntando el Army, sabe que tiene ventaja, este, mira, 23 más de Army es bastante. Claro, sí, no es un chiste, es mucho más. Tiene ventaja aérea, este, su oponente no tiene, no tiene lo suficiente para poder defenderla de manera adecuada. Solo tiene que tenga un posicionamiento perfecto, es lo único que podría darle. Ya tiene sus propios vikingos, este... Cuatro y seis. Cuatro para Time y seis para Cure. Exactamente. Entonces, Midtime con más drops. Lo va a intentar atacar por este lado, lo va a dorpar por lo de izquierdo. Cure está completamente a la defensiva, pero yo lo siento como... está en la pared, entre la espalda y la pared. Entre la espalda y la pared, exactamente. Y este drop, quién sabe, sabrá Dios, eh, que vaya a ser este drop, eh. Porque esto es una pantalla nada más. Lo que le puede meterle estocada por la espalda podría ser lo que lleva este... este drop, eh. Podría tirarle trabajadores, podría obstaculizar la fluctuación de la base. Quién sabe qué podría pasar. Chicos, chicas, vamos a ver con todo este compromiso ofensivo por parte de Time. Nuevamente llevando la rienda en esta posible última partida. Y otra vez se van a repartir los catorrazos directamente a la refinería Sadritch. Tres trabajadores y, pues, bueno, ya Cure sabe que también tiene, pues, amenaza latente en la parte inferior. Efectivamente, me quiere de aquí. Bueno, ya logró limpiar esto, este, Cure. Pero perdió cuatro veces S, perdió tiempo de mining, este, también perdió unidades. Y, pues, está buscando por dónde... está corriendo de aquí para allá, defendiendo, atacando, a ver cuál es su mejor opción. Claro. Y aquí está... Pero la ventaja de defensa no tiene Cure. Sí, por los tanques, los vikingos y por el posicionamiento y todo eso. Pero ahí, pues, se está viendo como que más agresivo. También se está expandiendo, buen macro por parte de Time. Ahora sí que toda una monería, ¿no? Afectando dos flancos casi casi al mismo tiempo. Trayendo una base adicional, defendiendo, atacando y estando, insisto, más allá de la mitad del mapa. Casi todos estos diez minutos que han pasado. Exactamente, Miki. Ya van diez minutos y medio, como bien acabas de mencionar. Fíjate que Cure tampoco tiene mal macro. O sea, ya está poniendo también su cuarta base en posición. Sí. Ya está mandando sus, este, sus medivacs a la base de Time. Pero, este, vaya, es que los engagements siguen ganando Time. Obviamente Cure ahorita en la defensiva, pues sí, lo logró repelir el ataque. Pero, por lo general, Time está teniendo un mejor win rate peleando contra su oponente que al revés. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, mi estimado Adrich. Vamos a ver, ahora sí, toda esta mancha azul marchando totalmente hacia arriba. Estamos exactamente iguales en upgrades. Ya se dio cuenta aquí, la médica está totalmente dañada. Llega el drop, que sea lo que Dios quiera. Dice Cure ahí con todos los Marines. Recordando que tiene el más uno de ataque, armadura, combat shield y steam pack. Va a pegar por aquí, por allá. Hay un tanque ahí en la parte de la retaguardia. Tiene que aprovechar esto Cure porque quién sabe si vuelva a llegar con toda esta suerte y todos los kills que pueda formular en contra de Time. Siete al menos. Claro, mira. Aquí se puede ir con esos excesos y bloquear los upgrades. Pero, por el otro lado, mi querido Wenki, vemos cómo Time busca destruir esta base. El hecho de que la destruye, el jugador Cure no tiene cómo defender. Por este lado, pues vienen algunos Marines. Pero bueno, está la fortaleza planetaria. Pues Cure perdió una base. No pudo hacer mucho en la base en la que atacó. Seguó nueve trabajadores. Estuvo bien. Pero también acaban de destruir a parte de él. Entonces, Cure ahora, bueno, ya no. Ya están igual en supply. Igual en army, buen trabajadores. Un buen engagement por parte de Time. Fue una buena defensa por parte de Cure. Y un muy mal ataque por parte de Cure. Sí, exactamente. Ahora sí que todo combinado. En pocos segundos todo ocurrió, chicos, chicas. Pero sigue teniendo, digamos, esa presencia que estábamos hablando desde hace rato. Time. No importa lo que pase. Si pelea bien, si pelea mal. Si defiende aquí, si defiende allá. Sigue estando más allá de la mitad del mapa. Proponiendo, proponiendo, proponiendo. Cure igual ya está proponiendo. Obviamente, como en los anteriores engagements. Pero, digamos, todo el quilombo, todo el despapalle está ocurriendo generalmente en su base, chicos. Y otra vez, ahí se viene el rechazo por parte de Cure, Adrich. ¿Qué va a pasar en el lado derecho? Sí, el que se va acercando poco a poco. Pongan los tanques en modo de asedio. Y ya tira a los vikingos para que no le estén haciendo tanto daño. Está haciendo Focus Fire directamente a la base. Quiere acabar con Cure a base económica. Algunos marines que están corriendo hacia su muerte. Creo que ya no querían vivir. Y de este lado, pues, el jugador Cure también le defiende de manera adecuada. Sin embargo, Time no sufre daño en sus bases. No pierde economía. No pierde nada. Pierde Army, que está recuperando muy rápido. Porque en sus bases está completamente tranquilo. Quinta base está en posición, de hecho, para Time. Upgrade más 3 de ataque y defensa para Time. Para Cure apenas sacando el batido de ataque. No el de defensa tampoco. Y, pues, esto lo veo cada vez más complicado para el Terran de color rojo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque tiene esa tranquilidad. O sea, ok, está también resistiendo bien Cure. Eso no se lo discutimos. Pero la tranquilidad, la pasividad que tiene. La fluctuación de minerales y gas de Spend No Time. Pues, ahora sí que ni Dios Padre se lo está quitando en estos momentos. Y es por eso que está llegando 1, 2, 3, 4, 7 veces. Y, ojo, que ahora se va a dividir, ¿eh? Va a dejar aquí toda esta presión, toda esta oleada. Y, a lo mejor, como tú dices, ¿no? Le manda un Doom Drop. Nada más que hay dos vikingos aquí acechando, chicos y chicas. Vamos a ver. No le va a importar. Así es, pero... Se llevó uno. Se llevaron dos Medivacs, ¿eh? Pero igual logró llegar aquí a la plataforma principal, chicos. Ahí con los tanques, con los Marines. Recordemos que están al 2-2. Así es que aquí les sigue tirando ahí trabajadores, edificaciones. Va por la refinería. Vamos a ver que tiene que llegar desesperadamente Cure ahí con todos los Marines, chicos y chicas. Y no, la fuerza aérea ahí de Cure totalmente lista para acabar con el remanente de Time. Fíjense, ahí va a llegar. Adiós, papá. Lamentablemente para Time, esos vikingos que estaban en rojo, o sea, no tenían nada de vida. Exacto. Les pudieron todos los Medivacs completamente llenos. Y por cierto, eso afectó este engagement que quiso hacer este Time. Ahora, Cure está arriba en su play. Creo que es un buen momento en el que pueda aprovechar. De hecho, ahí vemos todos marchando, saliendo desde Mordor hasta Isengard. A ver qué onda, ¿por qué? Ahí van todos los Orcos, los Olifantes y todo. Ya quiere acabar con esta partida. Cure quiere llegar a tener la ventaja. Y pues, vamos a ver quién tiene la ventaja en este momento, mi querido Danki. No, lo acribilló por completo. No, esos tanques y esos Marines haciendo pedazos, haciendo nada. A todos los hombres del oeste de Rohan y de Gondor. Mordor totalmente desbocado. No, chicos, yo creo que en este empuje si no hace nada de Exponencial Time, se nos va a morir y nos vamos a ir al quinto juego. Así es que atención con este engagement, chicos, chicas. Se cumplió el quinto juego en los próximos minutos. El GG no tarda mucho en que lo tiene Ecuador Time. Y al final de cuentas, pues esto se puso bastante interesante, pero ya no tienen Army suficiente para defender en contra de este push. Así que no le veo caso a seguir más esta partida. Claro, un mal posicionamiento de Cure le puede dar la vuelta, pero no veo forma. Sí, son 97 supply de Army a 57. Todo el ejército de Mordor totalmente hacia adelante, capitaneado por un Balrog. Y esos tanques, Adri, no me digas, esto va a tener que doler sin duda alguna. Sí, no, vean nada más. Sí, no. Ya la economía está siendo destruida. El Army está siendo destruido. Los vikingos de Time están haciendo lo propio, eh. O sea, también están haciendo lo que les toca. Pero bueno, ya están los raids por ahí. Pierde bases. Creo que aquí perdió uno de los medivacs. Y pues ya va con todo en contra de la producción. Sí, él también ya aquí tiene estas bases tranquilas. Sigue visualizando, ¿no? Desde la parte de aquí abajo, ayudado por ese scan. Toda la parte de edificaciones. Hay un tanque que todavía continúa con vida, pero ya en números rojos. Y sigue aventando todo el ejército, eh. Cure. Ahora sí que todo. Presión absoluta hasta que te ahogues o hasta que yo invierta y me muera, ¿no? Por lo mismo. Que no vean, digamos, nada a cambio, chicos. Ahí se nos viene otra vez, chicos y chicas. Se nos viene sándwich. Y bueno, ¿quién tiene hambre? Esto se va a acabar aquí, Adrich. La verdad es que ya se ve muy difícil para el jugador chino. 82 de su play. GG, well played. Tenemos quinto y último juego, chicos y chicas. Si te vienes, Adrich, igual ahí hacemos una entrevista de tres. Ahí con el buen cham. Eso de que me venga en entrevista de tres no me late tanto. Bueno, tienes todas las razones. Te voy a acompañar a entrevistar a Chan para que seamos dos entrevistadores. Sí, claro. Con todo gusto. Lo otro no lo sé, Rey. No lo sé, Enki. Qué idiota. No me di mis palabras. Pero bueno. Ok. Comenzamos con la partida final, chicos y chicas. Orgullo de Altaris. Tenemos en la parte superior izquierda. A Match Points. El es Cure desde Corea. Lo ponen a la base inferior derecha ante Corea Azul. Desde China, también jugador Terran, el es Time. Así es, chicos. Bueno, recuerden que tenemos dos minutos de delay. Ahí disculpen por esa afirmación. Créanme que lo hice lo más inocente posible. Pero bueno, Adrich. Ya. ¿Qué te puedo decir con lo que me dices? Ya. Ah, bueno, pero igual es tierra de nadie. Así es que no pasa nada. Sí. Bueno. Pues hay que seguir viendo esto, chicos. Las partidas han estado movidas. La verdad es que yo sé. Yo respeto todos los puntos de vista. A mucha gente no le gusta el Terran en Terran. Les parece aburrido. En algunos casos sí es así. Pero creo que al menos en esta final, Adrich. Todas las partidas han estado moviditas. A pesar de que ya es un horario complicado. Creo que nos han mantenido aquí con cierta acción. Con cierta adicción. Tanto tu persona y mi persona. Así es que creo que nos las estamos pasando bien. Así es. Basta. Bien, mi querido. Ven aquí. Hay un BCE. Bueno, que no. Son a todos el scout. Por eso cuando dije. Algo raro quiere ser. Pero no. No fue así. No fue así. En efecto. Ya están llegando ahí para mirarse. Ver qué es lo que hay. Y pues bueno. Chicos. Esta partida sí me ha tocado ver Terran contra Terran. Sobre todo en el caso de Time. No es porque favorezca a Time. Pero pues así me ha tocado. Y creo que sabe manejar muy bien la situación aquí. Tanto en el Terran contra Zerg. Y Terran contra Terran. Así es que. Ojo. Lo único que podría decir de Cure. Pues es que es actual campeón. Actual campeón de GSL. Temporada 3. Y que también sabe responder muy bien a los comebacks. ¿No? Como lo vimos en el partido anterior. Así es que creo que aquí podríamos facilirnos. A unos 15, 20 minutos Adrich. Ojalá que sí ¿No? Ya para cerrar con broche de oro. Última partida. Yo creo que sí. Va a ser una partida muy interesante. Va a estar buena. Como tú lo mencionaste. Para cerrar con broche de oro. Efectivamente. Exacto. Así es que esta es la segunda final de Terran contra Terran. Para los que van llegando chicos y chicas. En la ISL. En las 96 ediciones. Que han habido aquí en Corea. Al menos. Ojo. Solamente es en la región de Corea. Es la segunda. La primera fue Beyond en contra de Dream. Y curiosamente Adrich y a mí nos volvió a tocar. Terran contra Terran. Cure Time. Pero a diferencia de esa final Adrich. No sé tu punto de vista. Esa final. Pues no estuvo mal. Pero no estuvo tan movida como esta. ¿No crees? Sí. Esta sí está mucho más movida. Está más interesante. Quinta partida. Y. Pues bastante bien. Muy peleada. Muy peleada. Muy peleada. Muy peleada. La partida anterior. Qué bárbaro. Qué buen comeback por parte de Cure. Pero también qué buena insistencia todo el tiempo por parte de Time. O sea. Son de esas partidas que dice. Ok. Está presionando. 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 En algún momento. O se va a cansar él. O el otro le va a dar el comeback de su vida. Y en efecto. Cure haciendo lo propio. Y poniendo el quinto. El quinto partido. Sí. Efectivamente. Entonces. Este. Son partidas en las que no sabemos realmente quién va a ganar. Está. Muy interesante. A mí se me hace muy curioso. Ese win comeback. Ahorita en la rampa del natural. Sí. Ahí está. Pero. Ok. Yo creo que es justamente. Sí. Claro. Es justamente para todo este deslizamiento. ¿No? Que normalmente es en el early game de Terran contra Terran. Puro Reaper Helion. Llegar ahí justamente. Visualizar. Pegar. Hay partidas. Adritch se me olvidó mencionarlo. Pero creo que es importante. Me ha tocado ver partidas en la parte de Corea. Por ejemplo. Gumiho en contra de Bonnie. Que el partido se acabó en el minuto cinco y medio. En el primer engagement. Justamente aquí como lo estamos mostrando en cámara. De Reapers Helions y Ciclón. Un mal click. Te puede llevar al GG. Eso le pasó a Gumiho. No clickeó bien. Bonnie lo aprovechó. Y le destruyó absolutamente todo. Y no le quedó de otra más que decir. GG. Es raro que pase eso obviamente. No es algo que pase del diario. Pero ojo. Que en ese tipo de engagement. Si no se cuida bien ahí el multi click. Adiós papá. Pero bueno. Nada más un detalle ahí. Nada más para toda la audiencia. De hecho. Es impresionante. Como un segundo retrasado. Un misclick. Sí. Te puede hacer perder mucho dinero. Y el juego. El juego. El dinero. La competencia. El honor. Lo que sea. Sí. En efecto. En efecto. En efecto. En efecto. Pues bueno. Esto es solamente la serenidad. La calma. Antes de la tempestad chicos. Vamos a ver que ojalá que aquí. Se den con todo. Nos animen hasta arriba. Con todos los ánimos. Para ya decretar al campeón. De esta edición número 96. De ESL Open Cup chicos. Hasta el momento. Solamente dos Reapers muertos. 100 de mineral. Y 100 de gas de spenon. En contra de Time. Que ahora está el momento intacto. Intacto. Así es mi querida. Aquí vamos ya. Steam siendo investigado. Por parte del jugador. De color azul. Ya sacando vikingos. Este bastante rápido. Este Cure. Sí. Sacando tanques. Y Marine. Sacando ya su tercera. Al igual que su oponente. Pero. Pues creo que Cure. Está en una disposición. De ser agresivo. Y ganar. Uy. Dios mío. Sí. La misma fórmula. Se van por ahí. No tomo. No tomo. No tomo. No tomo. No tomo. Dios. ¡No! ¡No! No es cierto. Adrish. No. Se bloqueó. No puede ir rápido. No puede tirar a los Marines. No puede hacer nada. No. Oh. Oh. My. God. Qué mala pasada. Por parte de. ¿Un misclick? Sí. Claro. O una falta de visión. ¿Y pasa esto? Sí. Una falta de atención. Misclick. Y pasa esto. En efecto. Como dices ahí. Mi estimado Adrish. Si aquí no logra defender de manera adecuada Time. Creo que esto podría ser el comienzo del fin. El inicio del fin. Así es que vamos a ver. Aquí toda la intención agresiva. Totalmente denegada por eso. Por esa escaramuza por parte de Cure. Así es que realmente no hay reacción hasta el momento por parte de Time. Que sea lo que Dios quiera. Dice el jugador de color azul. Dos tanques totalmente cancelados. ¡Se quedó a Cure! Dios. Cure se quedó congelado. No sé qué estaba haciendo. Se quedó chiflando en la loma. Y se tuvo que regresar. Exactamente. Estaba bien posicionado. Sí. Se perdió un segundo de donde tenía que estar. Perdido sus tanques. Y ya va a Time a el contraataque. Sin embargo Cure sigue teniendo ventaja en Army. Sigue teniendo ventaja en Supply. Sí. Sí. En 56-51. No acepta fácil para Cure. Sí. En efecto. Para Time, perdón. Sí. Exacto. Y ya se nos viene totalmente hacia el frente. Chicos y chicas. Vamos a ver. La tercera base ya va a estar totalmente lista para el jugador de color rojo. Así es que aquí tiene que aprovecharlo. También hace lo propio el jugador de KC Gaming. Posicionando su tercera. Ya identifica por completo Cure. Que se viene la amenaza por la esquina izquierda. Chicos y chicas. Ahí tenemos la mina también impactando. Esa mina que ya hay un buen rato. Y de la que Cure no tenía ni la menor idea. Claro. Pero es lo que te iba a decir. Cuando encontré esos dos medivacs. Una de las medivacs la inhabilitó con el cuervo. Sí. Eso hizo que cuando quiso atacar. No tuviera energía para inhabilitar ningún tanque. Exacto. También tuvo el tiempo de poder defender. Ahora. Está en una buena posición. Está en medio esperando que Cure intenta moverse de ahí. Y no lo va a lograr por un ratito. Pero pues Cure sigue con la ventaja. Ya es mínima. Pero esa. Sí. Pero ya. La ventaja que tiene Cure hace un minuto y medio. Ya está perdida. Sí. Sí. Gradualmente ya la va. La va. Va decreciendo chicos y chicas. Pero estoy totalmente de acuerdo. Y aparte fue impresionante. Porque todo fue en una ráfaga de segundos. Una falta de atención. Creo que fue el movimiento más impactante. Hasta el momento en la partida Adrich. Y también la consecuencia del posicionamiento que tenía Cure. Y una falta de atención. También. Pues obligó. ¿No? Que se tuviera que hacer hacia atrás. Así es que. Ahí estamos ilustrando todo lo que veníamos mencionando. Chicos y chicas. Vamos a ver. Que otra vez está acomodando el jugador de China. Chicos y chicas. Chicos y chicas. Perdón. Todos estos tanques listos para disparar a Adrich. ¡Oh! Está en la venida de la mitad de los tanques. Mi querido Enki. Bueno. Vamos a ver por qué esto puede ser el final. Para el World of Time. Pierde todos los tanques. Y bueno. Supply. Ahora sí está arriba en el supply. A pesar de todo lo que ha eliminado este Cure. Ese Medivac de gratis. Los tanques que ahorita eliminó. Time sigue arriba. Bueno. Ya un poquito abajo el supply. Pero si sigue manteniendo igual. Time tiene mejor el software. Time sacando el 2-2 de ataque y defensa. Cure es. Bueno. Ya en este momento se terminó la ruina para Cure. Sí. Pero el Pueblo Aéreo. Cure tiene bastantes Vikings. Algo que no tiene Time todavía. Claro. Y esto le puede dar toda la ventaja. Ahora. Cure después de eliminarle Medivac. Toda la que ha eliminado. No se ha dispuesto a ser tan agresivo. Le está dando todo el tiempo al tiempo. Para poder crecer. Y para poder recuperarse. Entonces eso tampoco está tan bien por parte de Cure. No. Eso no está tan bueno. Definitivamente. Y sí. Y aparte también la cuantificación de Marine Sadritch. 49-27. Evidentemente. Hay una diferencia visible. A lo mejor las mejores estamos iguales. ¿No? El más uno de ataque. Armadura. Combat Shield. Y Steampack. Pero la diferencia de aglomeración. Lo puede hacer todo también. Y también el posicionamiento. Y hablando de posicionamiento. Vamos a ver. Que está tomando la Torre Selnaga. El jugador de Kaisi Gaming. Vamos a ver. Que están titubeando tantito. Tantito. Se tiene que apoyar totalmente del ejército aéreo. Vamos a ver. Que le está dando todo este rango de visión. Uno por la Torre Selnaga. Y el otro por la parte aérea. Chicos. Así es que las cosas están poniendo. Cada vez más y más candentes. En este último partido de ESL Open Cup. Así es. Ambos buscar. Están buscando posicionarse de manera adecuada. Este aquí. Algunos Marines molestando. Haciendo un poquito de scout. Esa torreta va a ser destruida. Ya ni siquiera va a fallar a esas Marines. Claro. Pero Time lleva con todo a la mitad del mapa. Sí. Ya está dominando por completo en la parte central del mapa. Observamos las upgrades nuevamente. Chicos. Igualitos. Uno a uno. Combat Shield y Steampack. Así es que aquí se nos va a venir aquí totalmente el desenfreno. Todo depende como mencionó Adrich del posicionamiento ahí de tanques. Nuevamente ahí con toda la energía cancelando dos tanques chicos y chicas. Los Marines estima hacia adelante. Adrich eliminando la posición de la Torre Selnaga para Time. Se están dando cuenta que todo el Army real está en la parte inferior izquierda. Pero tiene varios tanques en la parte de arriba mi querido Benki. Y le haces un sandwich por completo a Time. Y creo que Cure va a obtener la victoria en este engagement. Y ahora sí tiene una muy buena ventaja en contra de Time. Tiene el doble de Army el jugador. Cure es ahora o nunca. Cure no le des tiempo a Time para volver a subir su Army. En ese momento ya lo sabe. Cure va a atacar Time. Busca esos dos medivacs. Y va a intentar recuperarlo perdido. Pero yo creo que ya no va a ser suficiente. No le está dando el tiempo de tener las torretas ahí listas. Y esto se puede acabar. Y ya llegan los dos medivacs y son eliminados inmediatamente. Y Cure. Y el gallo que me salió. Pero Cure se lleva la victoria en Kijiji. Kijiji y Cure. Maravilloso engagement en el último. Donde le dio totalmente la vuelta. Time quiso hacer algo con ese drop. Pero pues como mencionas. Totalmente denegado y por resistencia. Bueno es que quién sabe cómo podemos definir el último partido. Porque fue presencia por parte de Cure. Y también resistencia. Frenando a las drops. Así es que en cualquier ámbito. Cure campeón absoluto de esta edición número 96. Aunque Time sí se la puso difícil en las primeras partidas. Sí se la puso bastante difícil. De hecho. Yo creo que Time tenía la idea de que. Ok Miami está en medio junto con la de él. Voy a sorprenderlo por el lado izquierdo. Pero no esperaba que Cure tuviera muy buena defensa de ese lado. El Asian en el Sandwich. Y ya no pudo hacer absolutamente nada. Se lo trago enterito chicos.